Yo no quiero enamorarme, no, no quiero fantasías, no, solo quiero que aproveches ese ritmo y bailamos como nunca bailamos los dos No quiero enamorarme, no, no quiero fantasías, no, solo quiero que sepas que si bailas conmigo no olvidarás lo genial que la pasamos aquí Es que eres tú mi estrella, la chiquilla más bella, quiero decirte cuánto te amo, cuánto te extraño, no puedo vivir sin tus besos baby Hoy tú que me has demostrado más que alegría, ya malo amor no fantasía, es un sentimiento inexplicable Porque tú eres el amor de mi vida, tú eres la razón, mi alegría, tú eres quien me hace suspirar A media noche tú, eres la bondad de mi alma, tú eres mi fuerza y mi esperanza, tú eres el aire que yo quiero respirar Por siempre tú, eres el amor de mi vida, tú eres la razón, mi alegría, tú eres quien me hace suspirar A media noche tú, eres la bondad de mi alma, tú eres mi fuerza y mi esperanza, tú eres el aire que yo quiero respirar No insistas, es que yo soy así como me ves, muy difícil de entender pero sincera Te aconsejo que te alejes de mí, ya no me trates así, nada vas a conseguir baby Eres la mujer más hermosa que he conocido, eres única y quiero el resto de mi vida contigo, sí Tu sonrisa se ha quedado clavada en mí, imagínate cómo he quedado desde que te vi Porque tienes unos ojos que brutacen a cualquiera y una sonrisa que enseguida me pone a ver estrellas Ten cuidado cada que te vean como una muñeca, te pueden dañar si no te tratan con delicadeza Pero tú no te preocupes, soy el chico de las flores, el que va a ayudarte y hacer que tú te enamores Cada que te traten mal, cada que te sientas mal, hay que estar este chico que siempre será real El que te dará una mano o el que te dará un abrazo o el que te dirá Tú puedes cuando des el primer paso, sin importar lo que digan, sin importar lo que hagan Quiero ser tu Peter Pan y tú, mi bella hada Así que te invito, solo baila conmigo, este ritmo sabroso se vuelve pegajoso Me encanta, me encanta, báilalo, báilalo, solo báilalo Así que te invito, solo baila conmigo, este ritmo sabroso se vuelve pegajoso Me encanta, me encanta, báilalo, báilalo, solo báilalo Tú, eres el amor de mi vida, tú, eres la razón, mi alegría, tú, eres quien me hace suspirar A medianoche, tú, eres la bondad de mi alma, tú, eres mi fuerza y mi esperanza, tú, eres el aire que yo quiero respirar Yo no quiero enamorarme, no, yo no quiero ilusionarme, no Solo quiero que aproveches este ritmo y bailamos como nunca bailamos los locos Yo no quiero enamorarme, no, yo no quiero ilusionarme, no Solo quiero que aproveches este ritmo y bailamos como nunca bailamos los locos Yo no quiero enamorarme, no, yo no quieroеру Gracias.